Mantén organizados los proyectos del día a día de tu vida laboral o educativa, gracias al Centro de Trabajo y Comunicación de Teams. Con esta herramienta vas a poder crear equipos y canales, tanto públicos como privados, realizar reuniones virtuales, eventos en vivo, utilizar chats, compartir y trabajar archivos simultáneamente con toda la seguridad. Además, es posible integrar aplicaciones funcionales de Microsoft o de terceros que van a potencializar la efectividad de tus labores. Teams es multiplataforma y está disponible para todos los dispositivos móviles, para que nunca pierdas el avance de tus proyectos. Nuestro curso de Teams es uno de los más completos en el mercado. Para reforzar tu aprendizaje, cuentas con videos, lecturas, materiales interactivos, guías, glosarios, ejercicios prácticos funcionales, evaluaciones por módulo y examen final. Al terminar, los estudiantes obtienen un certificado de experto. Conoce la mejor forma de maximizar la comunicación y colaboración con tus equipos. ¡Aprende Teams hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!